Este, eh, y por esta mañanita así como que está nevando, muy suave. Está nevando muy rico a toda la gente, ya les habíamos comentado al principio que está nevando y pues como que ya se empieza a antojar, ¿no? Esa rosquita y ese chocolatito que cada año nos regalan. Sí, fíjate, me está trayendo suerte esa nevadita porque, eh, no es mucho el material que ocupa, pero es el material que falta ya para la rosca de reyes porque este año va a ser de 937 metros. ¿Por qué 937? Porque por cada semana que estamos cumpliendo durante esos 18 años, si el año tiene 52 semanas, entonces durante 18 años son 937 semanas. Entonces, ¿por qué hasta no estoy haciendo un metro? Pues es un logro muy, muy fuerte, además de que esta es una de las tradiciones que más gustan en Nogales, porque el Día de Reyes en Nogales no se celebra tanto, ¿no? No, y no se celebraba antes para nada. No había, ninguna panadería se vendía en roscas de reyes. La gente no conocía las roscas de reyes y cuando empezamos con esto empezamos a fomentar la cultura, a la tradición mexicana que es lo más importante que hay en lo que viene siendo el centro del país, en el sur oeste, en el sur sur oeste del país, las roscas de reyes, ¿no? Porque es más importante para allá el Día de Reyes que el Día de Navidad. Entonces, acá por ser frontera, y no porque nosotros seamos malinchistas, sino porque yo soy nogalense y crecimos con otro tipo de tradiciones, ¿no? Es más importante, este... El Día del Pavo. El Día del Pavo. Entonces, que lleven todas esas cosas que las tradiciones de nosotros, ¿no? Entonces, nos queda muy lejos la capital, el centralismo y todo, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos más cerquitas, como que se ha empezado... Sí batalló un poco para que la gente asimilara esta tradición tan bonita que es de los mexicanos, pero ahorita en cualquier oficina, en cualquier parte, en cualquier changarrito, casa, hogar, ya tienen su rosca de reyes, ¿no? Y, bueno, esta tradición está celebrando 18 años y tú todavía... Siempre dices lo mismo, ¿no? Ya no la voy a hacer, pero ya es exigencia de nogales que la hagas. Y ahora nos cumple. Sí, sí. Siempre que termino, me está diciendo Irán ahorita en la entusias de la radio, el año pasado juraste, pero juraste que ya no ibas a hacerlo. Porque sí, el año pasado fue de los años más pesados que he tenido. Me prometieron que la iban a pagar casi en su totalidad, era muy poco lo que iba a recolectar. Y a la hora, a la hora, nada. Entonces, sí, la mano de obra es muy cara. O sea, tengo que... Lleva 10 sacos de harina, lleva 2 cajas de blanquillos, lleva 2 quintales de azúcar, lleva 4 kilos de canela, engreña, lleva 40 paquetes de levadura, lleva 3 latas, esos baldes, 3 latas de acitrón. O sea, lleva muchísimo material, ¿no? Y viene saliendo como en... El material son como unos 45 mil pesos, 50 mil pesos, ¿no? Y la mano de obra, porque es hacer. Amar. Durante dos días, tres días, estar haciendo día y noche, día y noche, la rosca, y a los panaderos les tienes que pagar, ¿no? O sea, y son 10 mil pesos de mano de obra. Entonces, sí, consigues batallas o compuedes el material, pero el dinero, pues que marchas, soy yo. Pero muy contento porque lograste un objetivo de desarrollar una tradición en nuestra localidad. Y bueno, ahora, como comentaban, ahora nos tienes que cumplir. Sí, ahora nos tengo que cumplir. Y luego nada más es eso, es el chocolate, es el refresco. Es todo lo que conlleva, ¿no? Las servilletas, los vasos para el chocolate, es el chocolatito. Y aparte de todo eso, va complementado con un juguete para todos los niños. Entonces, tienen que ser unos 2 mil juguetes, ¿no? Entre nuevos y usados, ¿no? Yo empecé primero con monitos de peluche usados, los echaba a la lavadora, los sacaba, los acomodaba y durante todo el año iba guardando, guardando, y eran los que entregaban. Y sí tengo algunos juguetes que he estado recolectando en el transcurso del año, pero ocupo muchísimos más todavía. Entonces, si alguien tiene juguetes en su casa que ya no usen, si tienen monitos de peluche, que se los haya dado el novio y que ya no los quiera, pues, háblenme y yo voy por ellos. ¿Te ha respondido la gente? O sea, porque todos estamos bien puestos el día de la rosca para ir a la rosca. Sí. Pero te han apoyado. ¿Qué es lo que te hace falta? Me hace falta todavía manteca, mantequilla, el acitrón, que es lo más caro. Pero ya estoy pensando aquí en más o menos irle a dar lata, para que se mochen con el acitrón, porque cuesta 800 pesos la lata, la cubeta de acitrón, entonces son tres latas. Y las cajas de blanquillos también. Pero tengo ciertos, durante esos 18 años, he tenido a seis patrocinadores que siempre, 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 arregañadientes y todo, pero siempre están ahí conmigo, independientemente de los otros que salen nuevos o que ya tienen tres, cuatro, cinco años apoyándome, pero durante esos 18 años han estado siempre apoyándonos. Pues un agradecimiento a todos esos patrocinadores y obviamente el llamado, ¿no, Adrián? Para que sigan con esta tradición que va contigo. Claro que sí. Toda la gente que quiera apoyarnos, todavía nos hace falta material, por favor, apóyennos. Yo voy por el lado donde ustedes me digan. Mi número de celular es el 631-100-4786. Pues ahí tiene usted esta importante invitación. Lo más importante en La Rosca, el 6 de enero. El 6 de enero a las 11 de la mañana en la Plaza Miguel de Hidalgo para que vayan todos los niños, las señoras, los señores. Es para toda la gente. No es para nada más los puros niños, es para toda la comunidad de Nogales. Tenemos para más de 3,500 personas. Entonces, espero que nos apoyen ese día con su presencia y pues darle las gracias a la gente que siempre nos ha apoyado. Pues muchísimas gracias a ti, Adrián, por cumplir con este compromiso que siempre dices que ya no, pero bueno, ya te comprometiste. Por lo menos este 2016 ya. Ya te lo aventaste otra vez. Ya. Ya es mayor de edad tu rostro. Ya es mayor, ya va a tener IFE. Ahora sí se van a pelear los políticos. Para que vote. Para que vote por ti. Pues bueno, Adrián, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas aceptado esta invitación y obviamente el espacio es siempre abierto. No, pues muchísimas gracias. Gracias a Canal 7 que siempre nos ha estado apoyando. Y este... Y les dejo otra vez mi número de celular, por favor. 631-147-86. Llámeme. Pero no es para cooperar, ¿eh? No, claro, claro. Y los que quieran apoyarnos allá también a repartir la rosca, el cafecito, el chocolatito, calientito y todo, están invitados. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Y bueno, con esto nos vamos.